bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría vamos a hablar de un tema o mejor dicho con este digamos este el hecho de lo que hemos pasado de la pandemia pues quizás nos obligó a hacer uso de ciertas herramientas para trabajar o incluso para hacer comunicación de manera más efectiva en este vídeo vamos a mencionar algunas herramientas ya que no es el tema eso sino que eso nos permitió identificar algunas cosas que ya hay en línea que hay en el ambiente web y que nos permiten desarrollar digamos el trabajo o algunas cuestiones que son propiamente y nos facilitan como herramientas el desarrollo ya sea de actividad de trabajo actividades de clase otro tipo de necesidades que podemos identificar y que estas herramientas nos van a permitir ayudar este en esta en este tipo de situaciones entonces el día de ahora vamos a enfocarnos a lo que son digamos le son seis es como seis condiciones que ojo google hay otra herramienta que podemos encontrar en otras plataformas pero voy a hablar exclusivamente de google ya que la mayoría tenemos acceso digamos a ese a ese tipo de sistemas operativos en los cuales podemos hacer uso de ciertas herramientas las cuales vamos a mostrar en este vídeo así que vamos a iniciar presentando lo que son seis secciones en los cuales podemos encontrar en google y que nos van a permitir ayudar un poco la forma en cómo llevamos nuestra rutina diaria como primer punto por ejemplo administrar en nuestro negocio desde casa o sea aquellos que tenemos ese esa necesidad digamos de que tenemos un negocio y queremos gestionarlo desde nuestra casa pues ya hay herramientas prácticas que permiten el adecuado funcionamiento del negocio en este caso google pues nos permite por ejemplo en línea manejar ciertas características donde identificamos si tenemos un negocio local o un sitio web definir qué tipo de negocio en línea es o incluso el crear ese negocio en las características como herramientas en línea podemos también diferenciar trabajar desde casa podríamos por ejemplo encontrar recursos que nos van a ayudar a todos en toda la línea a comunicarnos a trabajar de una manera más efectiva para ello pues google ya da unas herramientas que facilitan el sentido de cómo poder este trabajar desde casa como por ejemplo algunas herramientas que podemos ver este referenciadas es el hecho de establecer como ejemplo cuáles son los criterios para colaborar desde un trabajo a distancia cómo mantener la eficiencia e integridad del equipo mientras se está lejos incluso algunas herramientas que se pueden descargar y que son y son y fueron diseñadas para llevar un control en la planeación del negocio operaciones y comercio gestión de empleados desarrollo de carrera emprendimiento etcétera como número 3 este aprender de manera remota o sea aprender nuevas habilidades desarrollarse personal y profesionalmente estemos donde estemos google tiene algunas herramientas donde nos facilita digamos aprender las habilidades del futuro le llaman ellos aquí podemos buscar cursos online este no solamente lo que es curso vea sino que ver algunas partes de herramientas las cuales nos pueden favorecer este en temas específicos inteligencia artificial o otro tipo de condiciones que ahora están muy en boga en este tipo de necesidades también este podemos la irnos en la línea del marketing digital el desarrollo profesional o incluso el uso de data otras formas de aprender también como el caso de certificados de carrera en google en la parte de análisis de datos diseño de experiencia de usuarios entre algunas de ellas eso ya es una parte dentro de la de las herramientas que google permite ver en cualquier necesidad además enseñar a distancia quizás es de una de las formas más conocidas que se ha utilizado a partir de google como explorar alguna forma para mantener la motivación de los estudiantes usando recursos de aprendizaje a distancia para exclusivamente para profesores o para aquellos que damos clases estas herramientas se vuelven importantes incluso nos facilitan un poco el trabajo ahí podemos ver herramientas que permiten enseñar y aprender desde cualquier lugar como google classroom es una de las de las de la de la forma o las plataformas más comunes también hay estrategias de aprendizaje a distancia para líderes de educación hay páginas restrictivas en ese sentido incluso características de cómo estrategias de educación a distancia cuáles hay y esto nos ayuda en gran manera en la parte de capacitación también como número 5 la para que nosotros desde casa podamos disfrutar con los niños y en familia aquí hay herramientas de entretenimiento las cuales podemos utilizar ya sea con nuestros hijos con nuestros familiares y ahí este vamos ahí compartimos por ejemplo herramientas que van asociadas a los juegos o a esa parte que incluso es necesario dentro de las relaciones interpersonales y que permiten interactuar incluso de manera en línea usando este tipo de herramientas y por último el bienestar en casa que es otra línea de de cómo mantenernos sanos o sea haciendo ejercicio para eso nos arrobamos a youtube donde ahí podemos ver algunos vídeos que la plataforma maneja como por ejemplo eliminar ansiedad yoga en español manualidades relax absoluto incluso de temas de positivismo esos elementos son de alguna manera herramientas que están disponibles para todos aquellos que día a día pues usamos estas herramientas digitales y que estas son algunas de las que de forma gratuita algunas si son pagadas pero cual de las cuales podemos utilizar para facilitar un poco el hecho de de manejar las herramientas por internet y que sean de alguna forma productiva en nuestro ambiente familiar esta es una de las de los temas que traíamos se acuerdan que en este canal tratamos de hablar de posiblemente algunos conceptos o algunas líneas algunos métodos que normalmente no es que no sepamos por desconocimiento sino que porque posiblemente no nos hemos informado o a veces quizás no le hemos dado la importancia de vida pero que son herramientas que a mi parecer podemos explotarlas y nos van a ayudar en la productividad diaria así que de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que el canal ph desarrolla semana a semana y ahora hemos incorporado incluso dentro de nuestros temas en lo que le hemos llamado las aventuras de santiago de santi para que nos acompañen incluso esos vídeos si ustedes se fijan están desarrollados de otra manera muy diferente a los vídeos casuales que hacemos esos nosotros tomamos la idea los patrones que exige el cine para mostrar este cortometrajes pequeños pero donde nuestro hijo pues nos da pequeñas ideas y las cosas ocurrentes que él tiene en su imaginación y que posiblemente nos pueda gustar así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo